Sin miedo yo sigo adelante Pues confío en ti Tus brazos de amor me sostienen Me guiarás hasta el fin Y sé que en las caídas Tú me levantarás Y al cielo me harás llegar Yo quiero seguir tus caminos Y tus sueños cumplir Anhelo ser un hijo tuyo Y hacerte muy feliz Te entrego mis fuerzas Mi tiempo y corazón Dirige mi vida Señor Cumple en mí Tus grandes sueños Y promesas Solo en ti Grande seré Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño es Vivir para ti Enseñame oh Dios Enseñame oh Dios a quererte Y a olvidarme de mí No quiero el aplauso del mundo Te prefiero a ti Me pongo en tus manos Escucha mi oración Oh Dios del cielo Aquí estoy Cumple en mí Tus grandes sueños Y promesas Solo en ti Grande seré Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño es Vivir para ti Cumple en mí Cumple en mí Tus grandes sueños Tus grandes sueños Y promesas Solo en ti Grande seré Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño Es Vivir para ti Tu presencia Tu presencia Tu presencia